¡Buenas! ¿Qué tal el encierro? ¡Jodido, eh! Bueno, para pasar el rato voy a explicar cómo hacer el nudo kamikaze. El nudo kamikaze nos servirá para rapelar por una cuerda que hemos cortado para recuperar parte de ella. Inicialmente, con los dos cabos que tengo aquí, los uniremos tanto el cabo que viene de la reunión, el que estará anclado, como el inferior que será por el que tendremos que extender. En este caso, hago un nudo llano, que es muy fácil de deshacer, y ahora lo que hago es hacer el nudo margarita. El nudo margarita se comienza con un bucle superior, por el que metemos esta lazada inferior, de forma que aprisiona la cuerda, como podéis ver. En la parte inferior hacemos algo similar, hacemos un bucle por el que metemos esta lazada inferior. Y aquí estaría nuestro nudo margarita. Lo tensamos para que trabaje correctamente, y ya podemos deshacer el nudo auxiliar, con lo cual el nudo margarita se transforma en nudo kamikaze. Tenso, parece que aguanta, y para soltarlo, pues asquetaría. Está basado en el margarita, y como veíamos, el nudo margarita aquí muerde este bucle de aquí, por este otro lado, esta cuerda muerde este otro bucle de aquí, de forma que estas dos cuerdas en tensión mantendrían el nudo. Esta cuerda de aquí es la que no lleva tensión, y en teoría es la que podemos cortar para hacer el famoso nudo kamikaze. Así que nada, sin más preámbulos, le meto tensión, y a ver si no me pego el culetazo. Me tocarga, me tocarga, me tocarga, me tocarga, parece que no. Me pego un par de botes, y aparentemente este nudo aguanta. Este nudo para muy valientes. va a volver. Nudo kamikaze, me anclo a él, y a ver qué pasa. ¡Muerte! Normalmente tengo más vidas que un gato, pero por favor, no te olvides este nudo nunca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.